Hola amigos, la temporada navideña está a la vuelta de la esquina y hoy les voy a presentar unas ideas para decorar la mesa de entrada en una paleta de colores tradicionales como lo son el rojo, el verde y el blanco. Son ideas sencillas y fáciles de realizar con cosas que ya tenemos en la casa y dándole unos toquecitos navideños. El verde es uno de los colores principales que se utilizan en la Navidad debido al color del árbol navideño que representa esta temporada. El rojo tiene un significado religioso y representa la sangre que Jesucristo derramó para limpiar nuestros pecados. Primero les voy a mostrar los materiales que voy a utilizar comenzando por este arreglo que tiene conos de pino, ramas nevadas y frutitas rojas. Todo en una base rústica. Además voy a utilizar este farol en color verde navideño. También voy a usar estas bolas rojas de gamusa que son una tendencia en la decoración navideña 2024. Otros elementos que voy a utilizar son esta vacía blanca en cerámica que la tengo hace mucho tiempo. Estas ramas con pequeñas flores de pascua rojas y unos ramos de eucalipto para darle ese toque verde a la decoración además del rojo de las flores de pascua. También voy a usar estos portabelas redondeados que tienen ramas verdes, conos de pino y frutitas rojas. En esos portabelas voy a colocar estas dos velas rojas que compré el año pasado en Ikea. Como ven para esta decoración voy a utilizar elementos que se usan todo el año como son las ramas de eucalipto y la vasija blanca además de las velas rojas que no solo se usan en navidad sino también en San Valentín y en alguna decoración que querramos dar un toque rojo. Ahora vamos a iniciar la decoración. Comenzamos colocando esta vasija que es prácticamente un básico en la decoración ya que se puede usar todo el año. Dentro de ella voy a colocar unas ramas de eucalipto que ya les había mostrado para darle un toque verde a la decoración. Las ramas de eucalipto se usan el año entero ya que en todas las decoraciones no importa la temporada se pueden usar. Ahora voy a agregar estas ramas que tienen pequeñas flores de pascua y ramitas verdes para darle ese toque rojo navideño a la decoración. Estas ramitas las compré la temporada pasada cuando ya había prácticamente terminado la temporada que le pusieron un descuento de un 50%. Como estas ramitas tenían mucho tiempo guardadas están un poco torcidas y tengo que arreglarlas irlas acomodando para que el arreglo se vea bien. Creo que ahora el arreglo se ve mucho mejor más armonioso. En el centro de la mesa voy a colocar este farol de un color verde navideño que está lleno de bolas de navidad rojas que están hechas en gamusa. Estas bolas en gamusa son una tendencia para esta temporada navideña 2024. y cuatro y cuatro y cuatro En el otro extremo de la mesa voy a colocar estos portabelas navideños que tengo desde hace más de 15 años y que mi mamá me regaló por lo que para mí tienen un gran valor sentimental. Son unos portabelas muy originales por la forma de bola que tienen con ramas de pino frutitas rojas y conos de pino. Ahora coloco el segundo portabelas y con eso queda terminada la decoración del nivel superior de la mesa de entrada. Si te gusta el contenido de este video no olvides regalarme un like. Para decorar el nivel inferior de la mesa de entrada escogí este pequeño arreglo navideño que está puesto sobre una base en yute y que tiene ramas nevadas conos de pino y frutitas rojas. Este pequeño arreglo es lo único que voy a utilizar para decorar el nivel inferior por eso lo coloqué en el centro. Como ven en este arreglo predomina la misma paleta de colores que estoy usando en esta decoración. Si te ha gustado el contenido de este video compártelo con familiares y amigos para que así podamos llegar a más personas. Así hemos llegado al final del video del día de hoy les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!